Capítulo 24 Habló Jehová a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión las dispondrá a Arón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová Y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas Cada torta será de dos décimas de hefa Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo Y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová Y Jehová habló a Moisés diciendo Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación Y a los hijos de Israel hablarás diciendo Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto Toda la congregación lo apedreará Así el extranjero como el natural si blasfemar el nombre que muera Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal Y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él El que hiere a algún animal ha de restituirlo Más el que hiere de muerte a un hombre, que muera Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural Porque yo soy Jehová vuestro Dios Y habló Moisés a los hijos de Israel Y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés Capítulo 25 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy La tierra guardará reposo para Jehová Seis años sembrarás tu tierra Y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso Reposo para Jehová No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada No lo cegarás Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás Año de reposo será para la tierra Más el descanso de la tierra te dará para comer A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado Y a tu extranjero que morare contigo Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra Será todo el fruto de ella para comer Y contarás siete semanas de años Siete veces siete años De modo que los días de las siete semanas de años Vendrán a hacerte cuarenta y nueve años Entonces harás tocar fuertemente la trompeta En el mes séptimo a los diez días del mes El día de la expiación haréis tocar la trompeta Por toda vuestra tierra Y santificaréis el año cincuenta Y pregonaréis libertad en la tierra A todos sus moradores Ese año os será de jubileo Y volveréis cada uno a vuestra posesión Y cada cual volverá a su familia El año cincuenta os será jubileo No sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra Ni vendimiaréis sus viñedos Porque es jubileo Santo será a vosotros El producto de la tierra comeréis En este año de jubileo Volveréis cada uno a vuestra posesión Y cuando vendierais algo a vuestro prójimo O compraréis de mano de vuestro prójimo No engañe ninguno a su hermano Conforme al número de los años después del jubileo Comprarás de tu prójimo Conforme al número de los años de los frutos Te venderá él a ti Cuanto mayor fuere el número de los años Aumentarás el precio Y cuanto menor fuere el número Disminuirás el precio Porque según el número de las cosechas Te venderá él Y no engañe ninguno a su prójimo Sino temed a vuestro Dios Porque yo soy Jehová vuestro Dios Ejecutad pues mis estatutos Y guardad mis ordenanzas Y ponedlos por obra Y habitaréis en la tierra seguros Y la tierra dará su fruto Y comeréis hasta saciaros Y habitaréis en ella con seguridad Y si dijereis ¿Qué comeremos el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar Ni hemos de recoger nuestros frutos Entonces yo os enviaré mi bendición El sexto año Y ella hará que haya fruto por tres años Y sembraréis el año octavo Y comeréis del fruto añejo Hasta el año noveno Hasta que venga su fruto Comeréis del añejo La tierra no se venderá a perpetuidad Porque la tierra mía es Pues vosotros forasteros y extranjeros Sois para conmigo Por tanto En toda la tierra de vuestra posesión Otorgaréis rescate a la tierra Cuando tu hermano empobreciere Y vendiere algo de su posesión Entonces su pariente más próximo Vendrá y rescatará Lo que su hermano hubiere vendido Y cuando el hombre No tuviera rescatador Y consiguiera lo suficiente Para el rescate Entonces contará los años Desde que vendió Y pagará lo que quedare Al varón a quien vendió Y volverá a su posesión Mas si no consiguiera lo suficiente Para que se la devuelvan Lo que vendió estará en poder Del que lo compró Hasta el año del jubileo Y al jubileo saldrá Y él volverá a su posesión El varón que vendiere Casa de habitación En ciudad amurallada Tendrá facultad de redimirla Hasta el término de un año Desde la venta Un año será el término De poderse redimir Y si no fuere rescatada Dentro de un año entero La casa que estuviera En la ciudad amurallada Quedará para siempre En poder de aquel Que la compró Y para sus descendientes No saldrá en el jubileo Mas las casas De las aldeas Que no tienen muro alrededor Serán estimadas Como los terrenos del campo Podrán ser rescatadas Y saldrán en el jubileo Pero en cuanto A las ciudades De los levitas Estos podrán rescatar En cualquier tiempo Las casas En las ciudades De su posesión Y el que comprare De los levitas Saldrá de la casa vendida O de la ciudad De su posesión En el jubileo Por cuanto las casas De las ciudades De los levitas Son la posesión De ellos Entre los hijos De Israel Mas la tierra De elegido De sus ciudades No se venderá Porque es perpetua Posesión de ellos Y cuando tu hermano Empobreciere Y se acogiere A ti Tú lo ampararás Como forastero Y extranjero Vivirá contigo No tomarás De él usura Ni ganancia Si no tendrás Temor de tu Dios Y tu hermano Vivirá contigo No le darás Tu dinero A usura Ni tus víveres A ganancia Yo Jehová Vuestro Dios Que os saqué De la tierra De Egipto Para daros La tierra De Canaán Para ser Vuestro Dios Y cuando tu hermano Empobreciere Estando contigo Y se vendiere A ti No le harás Servir como esclavo Como criado Como extranjero Estará contigo Hasta el año Del jubileo Te servirá Entonces saldrá Libre de tu casa Él y sus hijos Consigo Y volverá A su familia Y a la posesión De sus padres Se restituirá Porque son mis siervos Los cuales saqué Yo de la tierra De Egipto No serán vendidos A manera de esclavos No te enseñorearás De él con dueza Si no tendrás temor De tu Dios Así tu esclavo Como tu esclava Que tuvieres Serán de las gentes Que están en vuestro alrededor De ellos Podréis comprar Esclavos y esclavas También podréis Comprar de los hijos De los forasteros Que viven entre vosotros Y de las familias De ellos Nacidos en vuestra tierra Que están con vosotros Los cuales podréis Tener por posesión Y los podréis Dejar en herencia Para vuestros hijos Después de vosotros Como posesión hereditaria Para siempre Os serviréis de ellos Pero en vuestros hermanos Los hijos de Israel No os enseñorearéis Cada uno Sobre su hermano Con dureza Si el forastero O el extranjero Que está contigo Se enriqueciere Y tu hermano Que está junto a él Empobreciere Y se vendiere al forastero O extranjero Que está contigo O a alguno De la familia Del extranjero Después que se hubiere Vendido Podrá ser rescatado Uno de sus hermanos Lo rescatará O su tío O el hijo de su tío Lo rescatará O un pariente Cercano de su familia Lo rescatará O si sus medios Alcanzaren Él mismo Se rescatará Hará la cuenta Con el que lo compró Desde el año Que se vendió a él Hasta el año Del jubileo Y ha de apreciarse El precio de su venta Conforme al número De los años Y se contará El tiempo Que estuvo con él Conforme al tiempo De un criado asalariado Si aún Fueran muchos años Conforme a ellos Devolverá Para su rescate Del dinero Por el cual se vendió Y si quedare Poco tiempo Hasta el año Del jubileo Entonces hará Un cálculo con él Y devolverá Su rescate Conforme a sus años Como con el tomado Asalario anualmente Hará con él No se señoreará En él Con rigor Delante de tus ojos Y si no se rescatare En esos años En el año Del jubileo Saldá Él Y sus hijos Con él Porque mis siervos Son los hijos De Israel Son siervos míos A los cuales saqué De la tierra De Egipto Yo Jehová Vuestro Dios